No hay enemigo que huya. Cuando un proyectil Krasnopol ruso es disparado, de una cosa hay que estar claros. Nadie está seguro. No hay escondite que valga para las bestias fragmentarias que tienen bajo su poder las fuerzas armadas de Vladimir Putin, con las que sigue su avanzada arrasando todo a su paso. Son el temor de los ucranianos. Cuando llega la artillería rusa al frente de batalla, hay que correr, no vale esconderse. Es otra de las maravillas armamentistas que poseen los rusos a la hora de defender su territorio y también, ¿por qué no?, de una brutal ofensiva. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Miden 155 milímetros y son las municiones más usadas en el conflicto bélico contra Ucrania. Son grandes y funcionan para provocar distintos daños mortíferos, ya que pueden empaquetarse con material altamente explosivo, usar sistemas guiados con precisión, perforar fácilmente armaduras o producir una alta fragmentación. Se trata, nada más y nada menos, que de los proyectiles Krasnopol, una munición de fabricación rusa que ha puesto a temblar a las tropas ucranianas en el frente de batalla. Es una munición inteligente disparada por los obuses de 152 milímetros o 155 milímetros, con sistema de guiado semiautomático láser, estabilizada por alerones y con ojiva explosiva. Los ucranianos no tienen mucha advertencia cuando se acerca el proyectil, dijo Ryan Brobst, analista de investigación de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Es más difícil esconderse de las rondas entrantes que se arquean desde la parte superior, lo que lo hace altamente letal. Una bomba similar de fabricación estadounidense también es usada por las fuerzas ucranianas. Sin embargo, Olesandra Ustinova, parlamentaria de Ucrania, afirmó que mientras ellos disparan proyectiles de 155 milímetros a un ritmo de 6.000 a 8.000 por día, los rusos accionan cerca de 40.000 del mismo tipo en el mismo tiempo. Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, destacó que las tropas del ejército de Rusia se encuentran altamente capacitados en tácticas de armas combinadas, coordinando ofensivas con información que proporcionan las tropas avanzadas y otros sistemas blindados. Todo esto es para maximizar el daño y reducir la cantidad de rondas necesarias para acabar con un objetivo. No hay escondite. Esta poderosa arma presenta un cartucho de 155 milímetros. Es una bala grande que está compuesta por cuatro partes, el fusible detonante, el proyectil, el propulsor y el cebador. Cada ronda que tiene mide aproximadamente 60 centímetros de largo, pesa alrededor de 45 kilogramos y 6,1 pulgadas de diámetro. Se utiliza en sistemas de obús, unos grandes cañones remolcados, cuya característica es tener un ángulo de disparo con gran alcance, señala Shoigu. En el conflicto se utiliza para alcanzar objetivos que estén de 24 a 32 kilómetros de distancia. Si tienes un proyectil demasiado pequeño, no hará suficiente daño y llegará muy lejos, así recalcó el titular de Defensa ruso. En cambio, una munición más grande no necesariamente puedes dispararlo tan lejos. Este es el término medio más común y es por eso que se usa tan ampliamente para destrozar el frente enemigo. Grasnopol suena aterrador. Y es que, a diferencia de los proyectiles estándar de los sistemas de artillería convencionales que concentran su fuego en grandes áreas para impactar un objetivo de tamaño reducido. Esta munición asegura la destrucción de blancos individuales, desde posiciones cubiertas con un solo disparo. Vasily Tonkoskurov, comandante de las fuerzas terrestres del ejército de Rusia, destaca que con esta arma no hay necesidad de reajustes de última hora sobre blancos previos. El Krasnopol es capaz de abatir blancos en movimiento a velocidades de hasta 36 kilómetros por hora. El titular de las fuerzas terrestres rusas explicó que dichos proyectiles son utilizados por los cañones del sistema móvil autopropulsado pesado de artillería, que están diseñados para destruir baterías de artillería, morteros y vehículos blindados, así como armas antitanques. Entre tanto, los servicios de inteligencia del Reino Unido han manifestado que Rusia ha aumentado la producción de sus municiones de artillería guiadas por láser Krasnopol de 152 milímetros. Los rusos mejoraron el rendimiento de este proyectil en condiciones meteorológicas adversas, así han señalado, antes de destacar que la artillería rusa ha logrado éxitos con este tipo de munición que emplea, a menudo, atacar con precisión a vehículos ucranianos. El Regimiento Motorizado de Fusileros, a cargo del sistema de artillería ruso, utilizan vehículos aéreos no tripulados para designar objetivos para el Krasnopol, destaca el informe presentado por la inteligencia británica. Hacen brillar un rayo láser sobre el objetivo. Su sensor láser detecta la energía del rayo y maniobrar para el impacto. Un análisis de imágenes satelitales realizado por Chemez sugiere que Rusia está aumentando activamente su capacidad de producción de armas y desarrollando nuevas fábricas. Estructuras recientes, entre ellas hangares y plantas de fabricación, son las encargadas de la fabricación de municiones guiadas Krasnopol. En dichas instalaciones, Moscú fabrica y repara equipos y municiones para liberar el conflicto bélico que enfrenta actualmente con Ucrania. Según el sitio de noticias militares ruso Top War, Rusia ha implementado en las nuevas plantas para la producción armamentista tres turnos de trabajo para cumplir con los pedidos recibidos. En este sentido, la compañía de Kronstadt continúa reclutando personal. El proyectil de alta precisión Krasnopol tiene otra versión, uno diseñado para su uso desde vehículos aéreos no tripulados. Según el servicio de prensa del holding, complejos de alta precisión, la munición ha pasado la etapa de operaciones de prueba. Este diabólico proyectil ruso para uso de las compañías aéreas se conoció en diciembre del año pasado. Además de las municiones para aeronaves no tripuladas, también se desarrolló una variante para disparar desde un mortero. En la última semana, los militares rusos repelieron 18 ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, gracias a la utilización de los Krasnopol. Esto permitió que las unidades del Grupo de Fuerzas del Sur ocuparan posiciones más ventajosas en las direcciones de Kupyansk, Donetsk y Abdebsk. La potente bomba rusa forma parte del amplio catálogo de armamento con el que cuenta el oso para librar el conflicto armado contra Ucrania y que ha sido demostrado en el campo de batalla mediante la indetenible avanzada del ejército euroasiático. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.